Hola, buenas gente, en este vídeo vamos a cambiar el folle de la junta dominetita, es decir, la protección de goma que tiene la transmisión, ¿vale? Que en este caso tenemos este kit, en el cual nos vienen las dos bridas, la del sitio estrechura del más ancho, grasa, y el folle. El tema que tenemos es que el folle viejo se ha rajado, y lo hemos visto haciendo en la revisión, y cuando se te raja el folle, la grasa del interior acaba saliendo, se queda seco, y de trabajar y girar lo que es la homocinética, se acaba rompiendo. Entonces, si lo pillas a tiempo y cambias el folle, no es necesario acabar cambiando la transmisión, que en el caso de que no te des cuenta, al final se acaba rota la homocinética y la tienes que cambiar. Entonces, vamos con ello. Vamos a sacar la rueda. Bueno, vamos a quitar la rotura de la dirección. Vamos a corto. Ya. Vamos a cortarlas aquí. Bien. Ahora tenemos libre. La mangueta entera, ¿vale? como veis esta el joye super super ¿vale? esto bueno pues como veis ya hemos conseguido sacar la torca que va embutida así ¿vale? es la 36 multipuntas y bueno conseguimos pasar a la ahora vamos a quitar la mangueta de aquí ¿vale? si lo veis la 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 Y ya está. 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 Y ya está.